Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro canal. Yo soy Rocco78 y hoy estamos en un capítulo de microchetada. Pues bien, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. En este entrenamiento de hoy, en su día, cuando chetamos a Teo Hernández, lo llevamos al máximo nivel, pues yo había sacado varios representantes del Milan, los combiné con el lateral izquierdo y obtuve en torno a 9 o 10 jugadores de Teo Hernández. ¿Cuál es mi sorpresa? Que con Ami se tiró bastante el rollo y en esa mega chetada que hicimos de 43 niveles a Teo Hernández, con solamente 4 jugadores, pudimos subir al jugador al máximo nivel. ¿Qué hacemos con los otros 5 que me quedaban? Se lo vamos a dar a su compañero de posición en las 3 estrellas. En este caso, el lateral izquierdo del Dinamo de Kiev, Mikolenko, que como veis lo tengo ahí a nivel 33 y sube hasta el 55. No sabría deciros cuánto me podría dar porque, como he dicho siempre, los algoritmos que tiene y que barajan Konami para hacer las multiplicaciones de los puntos para poder entrenar a los jugadores, pues solamente lo saben ellos. Pero bueno, los 5 que nos han quedado, lo que comparten es que mantienen la misma posición, lateral izquierdo, pero Teo Hernández es lateral ofensivo y Mikolenko es lateral defensivo. Así que, bueno, algo le subirá. Le tenemos el nivel 33. ¿Que sube hasta el 40? Genial. ¿Que sube más? Encantado. ¿Que solamente sube dos niveles? Pues eso que nos llevamos. Así que vamos a por ello. Vamos a intentar esta microchetada con Teo Hernández, que es el jugador. Le vamos a hacer, como tengo 5 repetidos de Teo Hernández, le vamos a dar 3 y 2. Vamos a ver qué hay por aquí. Mirad, aquí tengo uno de nivel 17. Y aquí tengo otro de nivel 12. Le vamos a dar a estos dos jugadores a ver cuánto le puede subir. Así que a por ello. Pues 5.720 puntos. Le tenemos ya nivel 34, medio 87. Creo que Mikolenko sube hasta 90. Teo Hernández se quedó en 89, quiero recordar. Así que a ver si encontramos los otros 3 Teo Hernández que había. Y se lo vamos a dar. En este nuevo capítulo de microchetadas. ¿Por qué microchetada? Porque no se persigue. El objetivo no es la chetada completa. Más que nada porque es francamente difícil. Si llega, encantado. Pero es muy difícil que con estos representantes y con estos jugadores repetidos pueda llegar a la chetada completa. Así que vamos a subirle este entrenamiento, el nivel y a ver hasta dónde nos llega. Bueno, 1728 puntos. Vamos a ver. Bueno, pues 10.000 puntitos que vienen muy bien. Mikolenko se queda en nivel 37. Ha subido creo que muy pocos niveles. Pero bueno, yo creo que los números de este chico también son bastante parecidos a los de Teo Hernández. Resistencia 86, velocidad 87, aceleración 88. Luego actitud defensiva, recuperación de balón bastante bien. Agresividad está aseadito. Es un buen jugador. Vamos a ver los stats por aquí. Vamos a ver la carta de Mikolenko. Aquí está. Mejor regularidad que la de Teo Hernández. Quiero recordar que Teo Hernández tenía 2 de 8. Mikolenko tiene 5 de 8. También joven promesa, 20 añitos. Y bueno, muy rápido. Recupera bien. Tiene 86 de resistencia. O sea, este chico pues está todo el santo partido corriendo. Y bueno, los valores defensivos son bastante en condiciones. Insisto, le queda todavía niveles por subir. En este caso, bastantes. Nos puede llegar hasta ese 90 de media. Seguiremos trabajando en esta chetada. Y bueno, cortada, pase cruzado, marcaje e interceptador. Bueno, es más defensivo que, lógicamente, que Teo Hernández. Pero bueno, creo que se cumplimentan bastante bien. Y digo lo de siempre. Cuando vengan, cuando estén mejores letras, pues jugar a uno o jugar al otro. Así que bueno. Hasta aquí la micro chetada a Mikolenko. Y bueno, pues ya vais viendo, se va atisbando. Algunas posiciones están muy concretas en mi equipo de 3 estrellas. Sobre todo en la tela izquierda, que está completamente cerrado con Teo Hernández y con Mikolenko. Chicos, mucha suerte. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias. Seguid apoyando el canal, suscripciones, visualizaciones, likes, campanita para recibir todas las novedades en tiempo real. Y sobre todo, a por todas. Muchísimas gracias. Un saludo. Chao.